Hey, Titi me pregunto si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, pero no hay boda Titi me pregunto si tengo muchas novias, eh, muchas novias Hoy tengo a una, mañana a otra, hey, me las voy a llevar a todas Pa' un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, hey, que sonríen las que ellas les metí En un VIP, un VIP, hey, saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María y mi primer amor se llamaba Talía Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía, otra en San Antonio que me quiere todavía Y la TPR que toita son mía Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón, quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me calles te envío la invitación, muchachos deja eso, hey Titi me preguntó si tengo muchas novias, muchas novias Hoy tengo una, mañana otra, hey, pero no hay poda Titi me preguntó si tengo muchas novias, hey, hey Muchas novias, hoy tengo una, mañana otra Pero ven acá muchachos, ¿y para qué tú quieres tanta novia? Me la pues llevo a la toa, pa' un VIP, un VIP, hey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, hey, que sonríen las que ellas les metían Un VIP, un VIP, hey Saluden a Titi, vamos a tirarle un selfie Say cheese, que sonríen las que ellas se olvidaron de mí Oye muchachos, el diablo, claro Fuérdese en mi vivir que tú tienes en la calle Búscate una mujer seria pa' ti Muchachos, el diablo Sorry, yo no confío, yo no confío, nah Ni en mí mismo confío Si quieres quedarte hoy que hace frío Y mañana te vas, nah Muchachos quieren mi baby gravy Quieren tener mi primogénito, hey Y llevarse el crédito Ya me aburrí, hoy quiero un totito inédito Hey, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí, no te enamores de mí Sorry, yo soy así No quiero ser así No te enamores de mí, no te enamores de mí No te enamores de mí, no te enamores de mí